Recuerda que vos escuchaste ese tema, por primera vez, sonido, vamos a verla Se ha salado Se ha salado La ordenación de esta camina hace muchos años, el servicio de los setatos Se ha salado La ordenación de esta camina hace muchos años, el servicio de los setatos La ordenación de esta camina hace muchos años, el servicio de los setatos La ordenación de esta camina hace muchos años, el servicio de los setatos La ordenación de esta camina hace muchos años, el servicio de los setatos La ordenación de esta camina hace muchos años, el servicio de los setatos La ordenación de esta camina hace muchos años, el servicio de los setatos La ordenación de esta camina hace muchos años, el servicio de los setatos La ordenación de esta camina hace muchos años, el servicio de los setatos La ordenación de esta camina hace muchos años, el servicio de los setatos La ordenación de esta camina hace muchos años, el servicio de los setatos La ordenación de esta camina hace muchos años, el servicio de los setatos La ordenación de esta camina hace muchos años, el servicio de los setatos La ordenación de esta camina hace muchos años, el servicio de los setatos La ordenación de esta camina hace muchos años, el servicio de los estreitos Por favor, no vayas conmigo ¡Vayamos! Solo es tu destino ¡Echamos, vamos! ¡Adi! ¡Ya vamos a comer en gloria! ¡Enunda! ¡De parte del regidor! ¡Ya hemos hecho la otra revuelta! ¡Vaya resistencia! ¡Hablar de techo para! ¡No tienes hinchibida de toda la banda! ¡Adiós! ¡No lo ven a tu mirillo! ¡Ya! ¡No lo ven a tu mirillo! ¡Echamos! ¡No lo ven! ¡Gracias! ¡Gracias!